¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Rigeno26 y estamos en un nuevo vídeo. En este caso estamos en Rogue Company y vengo a enseñaros cómo usar a Dima. Dima es un personaje de los principales del juego y es de los gratis, así que viene muy bien saber cómo usarlo. No me demora más, os dejo con el vídeo. Te voy a dejar en la descripción la página de Instant Gaming, donde si compras por ahí te vas a ahorrar bastante dinero. Como veis, por ejemplo, aquí está el Cyberpunk a 43€. Hay un montón de ofertas para todas las plataformas e incluso puedes comprar monedas de Apex. En todo te vas a ahorrar dinero. En la descripción te dejo el link. Este vídeo lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a ver qué tiene Dima. Después de ver qué tiene Dima os voy a dar unos cuantos consejos y después vamos a ver qué es lo que yo aconsejo comprar. De esa manera creo que ocuparemos todo el ámbito de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer con Dima. Empecemos. Su ulti es el lanzagranadas MIR. Es un lanzaquico que lo que hace es lanzar la piña y explota en racimo con más piñitas. Y esas piñitas explotan y el enemigo hace un zumo de piña. Entonces es un lanzagranadas de racimo, por así decirlo. Luego su pasiva es delatado, que cuando derribas a un enemigo revela su posición durante unos segundos. Que yo esta pasiva, pues sí es útil, pero sin más, yo qué sé. No me hace mucha gracia. Luego de arma tiene la K30 y la Mamba. Tiene una pistolilla Sama Verduo. Tiene la charroa de la derecha, una PEM, una granada y todas estas ventajas que no voy a leer ahora mismo porque ahora mismo no me interesa. Pero las vamos a ver ahora después cuál es la que yo aconsejo. Vamos a empezar con los consejos. Lo primero es, cuidado con tus compañeros. Les haces daño. O sea, sí, esto ya la mayoría de gente lo va a saber, pero alguien muy nuevo en el juego, pues seguramente no. Seguramente que no lo sepa. Así que ten en cuenta que las granadas en este juego hacen daño. Y esta ulti, en concreto la lanzanada de Asmir, no es una granada cualquiera. Es de racimo, ocupa más espacio que una granada normal. Así que ten mucho cuidado con tu equipo porque no queremos que mates a tu equipo, por favor. A no ser que seas un higueputa. En ese caso, pues, yo qué sé, tú sabrás. El siguiente consejo es lo siguiente y es algo relacionado con la ulti. Hay mucha gente que dice, hostia, es que la ulti es solo para usarla en momentos decisivos. Y otra gente que dice, hostia, es que la ulti es para usarla, gástala. Entonces, sí y no y no y sí. Os explico. La ulti depende de qué modo de juego y depende de muchas cosas. En este caso, vamos a centrarnos con el tema del modo juego. Porque en el modo asalto, que tienes varias reapariciones, sí que te aconsejo las rondas más largas. Entonces, te aconsejo usar la ulti en momentos más decisivos. En momentos donde el usarla va a tomar más importancia. Por ejemplo, no tienes balas y te están persiguiendo, pues la tiras o, yo qué sé, ves que hay dos o tres en un mismo sitio que le puedes meter la ulti y matar a los tres. Pues, o sea, tiras. Momentos que tengan algo más de importancia. Que no sea lanzarla por lanzar. Pero en modos que sea por rondas más cortas, modos como demolición o tal, pues os aconsejo, bueno, os doy como más libertad a la hora de usarlo. Me refiero, no es gastarla por gastarla. O sea, no caigas en la nave y según caigas la tiras al aire a ver si aceptas a uno. Eso está bien para hacerlo como gracieta alguna vez. Pero ya está. O sea, no la malgastes tampoco. Pero en los otros modos sí que veo más apertura para gastarla. No sé. Empieza la ronda, ves alguno, pues yo qué sé. Si quieres meter la ulti, pues vete a... ¿Qué más da? O sea, no malgastarla, pero tampoco es tener siempre esa tensión de, joder, tengo que esperar al momento decisivo. O sea, en asalto sí, pero en los demás modos de juego, pues gastarla si quieres. Además, como se aprende a usar algo es usándolo. Así que, qué mejor manera de aprender. A ver, el siguiente consejo es para específicamente este Hopotake. Este es un personaje muy bueno y se usa bastante. Su habilidad es que tiene una barricada, tiene un muro, un murito, como un escudo, ¿vale? Y se usa bastante. Entonces, en el momento en que tenga ese personaje, podrías meterle una granada normal detrás del escudo. Pero lo que ya te aconsejo es meterle la ulti si puedes. Porque la ulti explota antes y explota en racimo. O sea, se le va a costar algo más escapar de su propio escudo. O sea, él mismo se va a sentenciar a la muerte. Así que, eso es un pequeño consejillo. Y otro último consejillo que te voy a dar, antes de ver qué es lo que se tiene que comprar con este personaje, es la granada que tienes. Esta granadita de aquí la puedes acompañar de la ulti. Esto es más complejo. O sea, no es que sea complejo, sino que lo vas a utilizar menos. Pero cuando lo utilices, el gustazo es increíble. Le tira, por ejemplo, una granada en un lado a un enemigo. Y si ves que huye hacia el otro lado, le metes la ulti de frente. Entonces, pues como que se queda ahí un poco pillado. Y es como... No sé, está guay. Es gracioso. Así que, ya que sabemos usar a Dima, es un personaje muy sencillo. Por eso no traigo más tips. Porque es que realmente es un personaje que es bastante sencillo de dominar, de verdad. Y es muy útil. O sea, en relación, lo sencillo que es y lo útil que es, y además te da mucha diversión. Porque, no sé, está guay explotada la gente. No en plan, ¿sabes? En el juego, ¿sabes? ¿Me entiendes? Ahora vamos a hablar sobre qué comprar. Para empezar, yo personalmente me olvidaría de mejorar la pistola o de mejorar el hacha. O de usarlo, el hacha si quiera. O sea, estas dos cosas yo haría una X ahí. A no ser que ya tengas mucho dinero y ya sé, yo qué sé. Pero yo mayormente, tacharía la zona. Pla, fuera. Centrémonos, centrémonos, qué finos. Centrémonos en las armas. La K30 y la mamba. Aquí hay gente que te va a decir, la K30 es la mejor, la mamba es la mejor. Usa esta porque esta es la que tienes que usar. Una polla, una olla. Nunca, jamás que te digan eso. Jamás, no hagas caso, nunca. Lo que tienes que hacer es, lo que yo te aconsejo es, probar las dos. Bien, bien probadas y elegir la que más se adapte a tu modo de juego. Porque por mucho que alguien, por mucho que te guste un youtuber o un streamer y te diga, ¡Esta es la mejor! De verdad, o sea, no es la mejor. A lo mejor para él sí, pero a lo mejor para ti te viene mejor la mamba. No lo sé. Pruébalas y elige la que tú gustes. Yo, por ejemplo, las he usado las dos y me gusta más la K30. Porque a mí las armas de ráfaga en este juego, pues, no me hace mucha gracia. Pero la K30, pues, me gusta bastante. Así que yo es la que uso en este personaje. Luego, seguimos con las granadas. Otro consejo que te voy a dar. Fíjate que esta se me había olvidado. Tienes una granada PEM. O sea, sé, te aconsejo que sepas que existe. Yo no le doy prioridad a la hora de comprarla, pero sí sé que existe y la tengo pendiente. PEM, PEM, diente, jaja. Bueno, da igual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tú, o sea, no le des prioridad a la hora de comprar la PEM, pero si ves que tienes un Dima, o sea, un Dima no, perdón. Si ves que tienes un Anvil, que te pone mucho el escudo. Si ves que algunos personajes te dan mucho la lata con granadas o con habilidades. Por ejemplo, la Scots da bastante por saco. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Pues si ves que te dan mucho por saco con habilidades o con granadas, usa la PEM. Porque lo que hace la PEM es dañar el equipamiento y evitar que los objetivos, o sea, que los enemigos, usen habilidades, artefactos y radar durante un tiempo. Así que, si te dan mucho la lata con habilidades o con granadas o lo que sea, puedes usar esta granada. O sea, no le des prioridad a la hora de comprarla, o sea, céntrate en comprar tu arma, mejorarla, en comprar la granada, las ventajas. Pero, antes de comprar todo eso, si ves que las primeras rondas ya te están dando mucho la lata con el escudo o con lo que sea, pues la compras y te quitas de dolores de cabeza. Y ahora vamos con las ventajas. Las ventajas, yo os voy a decir dos que yo considero cruciales. Son, la crucial, 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 crucial de todas para mí es esta. Reponer. Que lo que hace es que cuando tú derribas a un enemigo, recarga tu arma equipada, o sea, el arma que tengas en ese momento, y restaura la munición. Esta la veo súper vital. Es cara, pero es muy útil. Y la siguiente es drenaje de vida. Porque al derribar a un enemigo, pues te da un poquito de vida. Y eso, para los momentos donde tienes que ocuparte de más de un enemigo, pues viene bastante bien. Cuando te haces una doble o cuando tienes que matar a dos o tres, pues está bastante bien porque te cura un poquito. Entonces, ese milísimo de vida, pues quizás sea lo que te haga ganar la ronda, compañero. Y ahora, después de estas dos, Prehear One me compro. Ya es a tu gusto. Ya es, de verdad, gusto personal. Léete las cuatro y decide tú. Yo, personalmente, cuando ya me compro estas dos y ya tengo lo demás comprado, me compro esta. Manos rápidas. Porque a mí me gusta recargar rápido y cambiar de arma rápido. Pero eso ya es a gusto. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Que te suscribas si te ha gustado porque voy a traer más guías de más personajes. Y voy a traer más guías de todo tipo y más gameplays, que es mi contenido principal. Así que, suscríbete y dale a la campanita si no quieres que Dima vaya a tu casa y te explote. Esto es, esto último es una broma. Pero, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.